El martes estamos en compañía del Padre Nibardo Quesada, que nos hace reflexionar sobre el Evangelio del próximo domingo. La verdad es que son muchas riquezas. Si hacemos vida el Evangelio, nuestra vida cambia. Nos volvemos personas que por donde pasan siembran vida, como los ríos. Hay algo que florece. Si no tenemos el alimento espiritual, pues la verdad es que los impulsos de la carne nos llevan a cosas muy tristes. No tenemos dominio propio, nos dejamos llevar de la ira, y el miedo hace presa de nosotros. Y ya estamos viendo como en medio del miedo las cosas no acaban bien. Vamos pues con el Padre Nibardo y vamos a ir explorando esta lectura en el Evangelio de Mateo. Bien, pues hablábamos de los efectos que tiene el miedo. El miedo te hace esconderte, como lo hizo Adán. Pero el miedo también hace que te paralices. Como decía Lupita, no llegas tú a tener un paso de esperanza, de confianza, sino todo lo contrario. ¿Cuál sería la palabra opuesta al no tengan miedo? La palabra opuesta no es sean bravucones, sean valentones, echenle ganas. La palabra opuesta es tengan fe, tengan confianza. Y eso es lo que Jesús quiere sembrar en los corazones. Debes de tener fe y confianza. ¿Pero qué quiere decir eso? Jesús dice, no teman a los hombres. ¿Quién teme a los hombres? Pues se teme, el miedo viene cuando no tienes un control de las situaciones. Basta que recordemos los que manejamos algún coche, algún carro, la primera vez que nos sentamos detrás del volante. Nos sudaban las manos, la cabeza, los bigotes, la cara. Y pues veíamos venir un trailer y aquello parecía un tren. Era infinito aquello. Y bien, poco a poco tuvimos un dominio del manejo y fuimos creciendo. Y así, pues depende de dónde manejes, porque no es lo mismo manejar en el Distrito Federal o en el centro de Guadalajara que manejar en un pueblo por ahí. Son cosas muy distintas, ¿verdad? Pero, bueno, los que tenemos experiencia también de las Europas, manejar en Roma o manejar en Londres, que tienes que manejar del otro lado, pues sí que te entra miedo. La primera vez que tuve que tomar un coche con el volante del otro lado, me di cuenta que no tenía las medidas. Entonces, no medía muy bien la carretera por mi lado izquierdo. Por mi lado derecho sí, pero por la izquierda no. Y te da miedo. No tengan miedo a los hombres. Y aquí viene. Luego nos vamos a detener un poco más. El miedo, como dije, nace de no tener un dominio de toda la situación. Cuando tú no tienes un dominio, y todos tendemos al dominio, tendemos a tener los conocimientos suficientes. Y este dominio no solamente es de cosas prácticas. Cuando viene miedo, piensa tú en una pareja. Una pareja que comienzan a distanciarse porque no saben exactamente lo que el otro piensa, lo que el otro quiere. No le resultan las cosas como había planeado. Se esperaba un tipo de reacción y tiene otro tipo de reacción. Se esperaba un gesto y ese gesto de amabilidad no llegó nunca, sino que llegó el gesto contrario, de rabia, de coraje, de incomprensión o simplemente de indiferencia. Entonces comienza a correr el miedo. No les ha sucedido muchas veces que tenemos que encontrar a alguna persona. Y estamos por varios tiempos pensando y pensando y pensando qué le vamos a decir y cómo vamos a afrontar tal situación. Sucede en familiares que van a tener una fiesta común y que hace tiempo que se han peleado. Y dicen, va a ir mi cuñada y voy a ir yo. Espero de no alterarme porque estoy enojada. Pero ahí le estamos dando vueltas. ¿Por qué? No tengo un dominio. No sé lo que va a pasar con sus reacciones. No conozco. Jesús dice, no tengan miedo. Luego viene una palabra que no siempre entendemos correctamente. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Y todos empezamos enseguida a pensar nuestros pecados y nuestros fallos. Decimos, uy, si esto se descubre, imagínate, es el patatraco, el desastre total. ¿Cómo se descubra tal cosa? Y sin embargo hay una versión positiva de esto. ¿Qué es lo oculto? Lo oculto es lo que Dios te ha dicho en tu corazón. Y si tú has acogido esa palabra de Dios, has acogido ese consejo de Dios, si tú escuchando a Dios te decides a dar un paso de perdón, un paso de confianza en el encuentro con una persona, un paso de decir, voy a acercarme, la voy a saludar, le voy a ofrecer mi amistad, le voy a decir que ya se acabó. Todo eso es lo oculto. Lo oculto es aquello que recibiste en un momento de diálogo con Dios. Es lo mismo que dice lo que te dije en la noche. Lo que te dije allí en tu corazón, en lo oscuro, en un momento de reflexión, en la noche, en los evangelios, es casi siempre cuando tú estás confundido. Cuando no tienes muy claro lo que quieres hacer. Y que le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Es maravilloso eso. Eso es exactamente la oración. La oración es dejar que Dios ilumine esa noche que yo no tengo la respuesta. Yo no la tengo. La estoy buscando. Lo que te dije en la noche, propágalo en la azotea. ¡Qué hermoso! Lo que te dije en tu oración, en el diálogo profundo, dentro de ti, eso que dejé allí, eso, propaga. Eso, dilo. ¿Y qué es lo que te va a decir Dios? Corajes, rencores, gritos, ofensas, malas palabras, vulgaridades. Todo lo contrario. Lo que dejé allí adentro ha sido iluminado. Tu problema, de dónde nacía el miedo, ha sido iluminado. Desde ese momento, si tú te dejas guiar con Dios, exactamente, dice, tenga fe. Puedes hablar. Tenga fe. Puedes hablar. Puedes acercarte. Y luego, vamos a suponer que no funcionan las cosas. Que no se arregló nada. Y yo te digo, sí se arregló todo. Porque arreglaste tu miedo. Tú tuviste confianza. Fuiste y puedes decir, hice lo que estaba de mi parte. Luego, hay otras libertades que no están en mi mano. No está en mi mano cambiar a nadie. Ni siquiera Dios interviene para modificar una libertad. Dios nos pone mil caminos, mil oportunidades, consejos, gente. Lo que estás escuchando en este momento es algo que Dios te está poniendo ahí. Eso es evidente. Son medios que Dios te pone. Y al final queda siempre tu libertad. Que acepta o rechaza. Y este es lo maravilloso. Porque los medios que Dios te pone, al final tú dices, ¿qué es mejor? La rabia, el coraje, el maltrato, la separación, o la unidad, la paz, el acuerdo, la lucha, la caridad, el amor. ¿Qué es mejor? Y tienes la respuesta tú solito. No necesitas mucho. No necesitas haber estudiado no sé qué cosas. Son preguntas tan simples. Y por eso Jesús dice, no hay nada oculto. Lo oculto sale. Y si dejas que lo oculto venga iluminado por Dios a través de la oración, es ese traspaso del miedo a la confianza. Del miedo a tener fe. ¿Y quién te invita a que no tengas miedo? Dios mismo, Jesús, te invita. Muchas veces en el Evangelio sale la palabra, no tengan miedo. Se lo dijeron a la Santísima Virgen. Porque te voy a dar una noticia maravillosa. Y le dijo, no temas María. Es que me estás pidiendo algo que se sale de mis casillas. Se sale de mis esquemas. Yo no estoy acostumbrada a esto. ¿Cómo que va a venir el Espíritu Santo? Y de ahí yo voy a ser madre. No tengas miedo. ¿Por qué? Y aquí viene el motivo. Porque el Señor está contigo. Y esa es la respuesta. Eso es lo que quiere Jesús. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Luego, en el siguiente segmento, vamos al siguiente párrafo. No, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Eso es. Es decir, no tengan miedo a otra dimensión. El primer miedo es todos esos miedos internos que se van cobando, se van fraguando allí dentro de nosotros. Y muchas veces cuando damos ese paso que tanto tuvimos y dijimos, pues si no era tan difícil. Yo creí que hablar con tal persona era muy difícil. Y sucede de que no, que es una persona buena, maravillosa, simple, sencilla y que va muy bien. Entonces, nos damos cuenta que cuando damos el primer paso con sencillez, y aquí está un gran secreto, la sencillez. ¿Qué es lo que nos hace muchas veces tener miedo? Darle mil vueltas a una cosa. Hay que ser prudentes. Sí. Pero ahí están los límites muy difíciles, ¿verdad? Es una línea muy sutil la que divide una cosa de la otra. Pero la prudencia no quita lo valiente. La prudencia te dice solo cuándo tienes que actuar y cómo debes de actuar. Y definitivamente la prudencia es producto del amor, porque si nos movemos por miedo, en la desesperación no pensamos cómo vamos a responder, cómo nos vamos a dirigir al otro. Y con frecuencia enojados, lastimamos, herimos, maltratamos. Hoy, hoy este Dios de amor te dice no tengas miedo, no tengas miedo, porque si tú te mueves por amor va a ser mucho más fácil corregir, enmendar, pedir perdón, perdonar, todo lo que nos conviene, todo lo que nos conviene. Estamos analizando el evangelio del próximo domingo, la lectura del evangelio de Mateo. No tengas miedo, la gran conclusión es el tema del día.